Sí, es verdad que el municipio devolvió esa cantidad, pero hay que dar la explicación y ver en qué contexto se devolvió. La municipalidad ha gastado 180 millones de pesos en subvenciones de salud y más de 150 millones en ayuda asistencial aproximadamente. Si bien es cierto, es importante aclarar las cosas, hay que preguntarse cómo fue y por qué. Porque es fácil decir que una ayuda no se dio y que se está perjudicando a la familia que lo necesita. El problema es qué pasa cuando a un gobierno tozudo se le pide una prórroga de un mes considerando que esto partió en la administración anterior en el mes de agosto del 2012. Incluso hay un programa que viene desde el 2011. Nosotros recibimos esos programas, pero estos programas que los recibimos venían con serias irregularidades. Y me voy a referir al primer programa que es el programa Habitabilidad. Este es un programa que se le traspasó al municipio 23.655.000 pesos. Estaba destinado a mujeres jefas de hogar, a parejas de adultos mayores y a personas con discapacidad, entre otros. Este programa se inició en agosto del 2012. Y cuando nosotros llegamos al municipio, comenzamos a revisar estos programas que estaban a cargo de un funcionario de la administración anterior. Nos presentó el programa y ya venía con errores de licitación anterior. Es decir, al mes de enero, febrero, teníamos un programa que al conocernos nos dimos cuenta que tenía varias irregularidades. Primero, venía con una licitación cuyas bases técnicas fueron rechazadas. Cuando nosotros empezamos a revisar el programa, nos dimos cuenta que de los beneficiarios, había personas que no tenían domicilio conocido, había personas que dieron domicilio de familiares y personas incluso que no correspondían a la situación socioeconómica que dice ser este programa, que va dirigido a personas de más escasos recursos. ¿Qué se hizo? Se revisó todo el proceso. Hubo demora para saber qué pasaba con estas familias. Paralelo a ello, se habló con el entonces Seremi de Desarrollo Social del gobierno, Renzo Tisotti. Él nos dijo que se podía licitar nuevamente, siempre y cuando se solicite una prórroga de ejecución. El proyecto terminaba el 15 de abril. Nosotros pedimos una prórroga de un mes hasta el 15 de mayo y comenzamos a preparar la licitación. Cuando viene a una reunión, el equipo con Renzo Tisotti a la cabeza, nos dicen que la prórroga había sido rechazada. Entonces, ¿a dónde está el problema? El problema es, ¿es tan rígido y estricto el sistema en Chile que un ministerio no puede determinar, prorrogar un mes más para poder hacer una licitación considerando los problemas dejados de una administración anterior? ¿Qué es lo que era más importante? ¿Cumplir con plazos o favorecer a ciertas familias que realmente requerían de esa ayuda? La ayuda consistía en techumbres, piezas, camas, vajillas y elementos de cocina. Se encontró beneficiarios que pedían techumbres perteneciendo a tomas y resulta que por ley no se puede entregar techumbres en las tomas. ¿Qué se hacía? Con estos casos había una serie de irregularidades que nos llevó a determinar que si ya dijeron que no hay prórroga, preguntarse por qué. Porque decían que si teníamos que licitar, no solamente era licitar, sino que además era tener factura en mano. Es decir, lo que significa un proceso de licitación, que son más de 20, 30 días, y después con factura en mano prácticamente nosotros no alcanzamos a cumplir al 15 de mayo. Y ese fue el motivo por el cual nos pidieron que devolviéramos las platas, porque nos negaron la prórroga. Ese fue el motivo por qué se devolvió dinero. El otro programa guarda relación con la habitabilidad de vínculos, dirigido a 90 adultos mayores. Cuando se llegó al municipio, el alcalde pidió que revisáramos todos los programas, evidentemente, y le entregamos la información de que se contaba con 17 millones de pesos para comprar camas, vajillas y elementos de cocina para adultos mayores de más escasos recursos en la comuna. Este programa terminaba el 16 de marzo, y nosotros en el mes de enero prácticamente comenzamos a recibir toda la información. Y nos dimos cuenta al revisar la información que había personas fallecidas, que había personas con una ficha que no correspondía a la situación socioeconómica, incluso había uno o dos casos que estaban en condominio. Comenzamos a revisar, hicimos una licitación, y lamentablemente la licitación se declaró desierta. ¿Por qué? Porque la empresa que se ganó la licitación, una, ofertó 23 millones de pesos, sobrepasando los 17 millones de pesos. Se perdió una prórroga para una nueva licitación, que fue negada nuevamente. Cuando uno dice, ¿por qué razón se devuelve? La pregunta es al revés. ¿Por qué razón nos dieron los plazos para este programa que era tan importante, aumentarle en un mes más para que pudiéramos terminar como corresponde? Nosotros para poder bajar de 23 millones que costaba este programa, y bajarlo a 17, teníamos que pensar a quién le quitábamos una cama, a quién le quitábamos una cocina, y eso nos obligaba a ir a ver todo de nuevo, a revisar todo un proceso, y no fue fácil. Entonces yo creo que es muy liviano lo que ha dicho el gobierno. Es muy... no puede ser que el gobierno ahora, en una coyuntura política determinada, aprovechándose que estamos en elecciones presidenciales, pretenda enlodar un programa que ellos mismos lo empezaron mal, lo entregaron mal hecho, no nos dieron los plazos, y justamente ahora aparecen con esto. Y lo más divertido, que esto que estoy explicando ahora, se le explicó hace tres meses atrás, o cuatro meses atrás, al Consejo Municipal. Le entregamos esta información a los concejales. Incluso ellos preguntaron los problemas que les explicamos, y les dijimos los plazos tan rígidos que hoy en día tienen los programas de gobierno en las regiones. Ese es el motivo por el cual existe preocupación, cómo aprovechándose estas familias de escasos recursos, quieren dañar la imagen de Jorge Soria Quiroga en esta municipalidad. Con esto, quieren dañar la imagen de la gestión de la municipalidad, que está preocupada de la comunidad de escasos recursos, que ha destinado 200 millones de pesos para subvenciones de salud para 177 familias que están tranquilas, porque han tenido acceso a una salud que el sistema del gobierno actual no les ha entregado. Gracias por ver el video.